Es decir, con Alfredo Sadell, presente otra vez en sus hogares, presente para decirles quiero a mi Latinoamérica, es mi gran patria, ya nos lo había dicho hace un par de semanas. La gran patria de Alfredo Sadell es Latinoamérica. ¿A cada país que va Alfredo Sadell le da la misma dosis de cariño? Bueno, yo diría que sí, yo quiero intensamente a América Latina y a cada centímetro de nuestro territorio. Pero la verdad que hay públicos que lo entienden a uno más que otros, o donde uno tiene más afinidad con la gente. Cuando Alfredo Sadell visita un país y cuando regresa a su Venezuela, ¿siente que en su equipaje sentimental viajan nuevos temas, nuevas canciones? ¿Qué ocurre cuando regresas de Colombia a tu Venezuela? De Colombia tengo la fortuna de contar con números que yo, o que me hicieron famoso a mí, o que yo hice famoso, como tú lo quieras ver. Entre ellos, dos temas de Álvaro Dalmar, Lágrimas y Indio Soy. Los televidentes colombianos te van a agradecer muy sinceramente que incluyas esos dos temas en estas nuevas... Ya se los vamos a hacer escuchar. Además, les vamos a interpretar al maestro Pedro Mesías, que es un insigne pianista, el mejor en su estilo en América Latina, y un servidor, El alma llanera, que es una canción donde se funden nuestras dos tierras. El llano. No sabemos de qué lado de la Arauca se está cantando el alma llanera. Así como la música hermana a los pueblos, alma llanera es el más expresivo ejemplo de esta aseveración. Alfredo Sabel, sus canciones, su música, nuestra música. ¿De dónde, de dónde viene? Dime si eres dichosa como yo ancillo, si otros labios te besan con frenesí. Y el hombre se enferma de su tradición, ya ni siquiera en sueños piensas en mí. Lágrimas de tristeza, dejó su olvido, sombra que hace más de negra mi soledad. Viste como a mi infierno, que deja de nido, para cruzar del cielo la inventidad. Para cruzar del cielo la inventidad. Dime si en los azares de tu jornada, vuelas aún en busca de algún tren. Con las alas rendidas quieres volver. Con las alas rendidas quieres volver. Con las alas rendidas quieres volver. Con las alas rendidas, fúlp Among Us, en los tierras de guystina. Dime si aún es realizado para cruzar del cielo la invitación. Con las alas rendidasishmortes tutores de la atrap egoística. Amo, canto, lloro, sueño, con clavones de pasión, con clavones de pasión Paro en la luz de las crines al pozo de mi amador Soy la silla en la ribera, del araca mi labor Soy hermana de la espuma de la casa de la roja y del sol Amo, canto, lloro, sueño, con clavones de pasión Siempre en mi camino amor y amistad Y cruel el vestido me dio solerá Indio soy, de lejos vengo De los valles que me han visto sollozar Indio soy, traigo el lamento De mi ancestro, mis montañas y mi hogar Libre fui como la luz y como el viento Como el cóndor en la cumbre del peñón Los andes bajo el túnel firmamento Patrimonio de mi raza, hija del sol Atriborio de mi raza, hija del sol Mi docente fue el claro cielo Mi frontera, el ancho azul del mar Ahora voy por el sendero Rota el alma ya cansada de esperar Pero volveré para ser libre como el viento Como el cóndor en la cumbre del peñón En los andes bajo el túnel firmamento Matrimonio de mi raza, hija del sol Matrimonio de mi raza, hija del sol Indio soy 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 Indio Igual Marce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!